No todo el que chifles a riego lo tengo ya comprobado Para entrar al contrabando hay que ser muy arriesgado Y no temerle a la muerte siempre la traes por un lado Voy a dar un buen consejo a todos en general Si eres nuevo en el negocio o apenas vas a empezar Sabes que las consecuencias las tienes que soportar Por eso hay muchos soplones es mi modo de pensar No aguantan las calentadas más fáciles de soplar No importa que sean amigos prefieren la libertad Para que dar tantas vueltas si es del suelo tan parejo El negocio es de los hombres agarren bien mi consejo Si no pasan el examen mejor hazlo que el cangrejo Ya con esta me despido por favor piénsenlo bien Con los soplones que existen no nos cabrían en un tren Hay que ponerles veneno en billetitos de asiento Si no pasan el examen mejor hazlo que el cangrejo Si no pasan el examen mejor hazlo que el cangrejo Si no pasan el examen mejor hazlo que el cangrejo Si no pasan el examen mejor hazlo que el cangrejo